A nuestras espaldas tenemos nuestra sembradora Neo-Aidril, la cual ha sido una revelación desde su presentación en Expo Agro 2019. Posee un sistema de dosificación línea por línea desarrollado y patentado por nosotros. Único en el mundo, que le permite sembrar a una velocidad de 6 a 12 kilómetros por hora, granos finos, gruesos y fertilizantes microgranulados con un excelente planteo. La fabricamos en tres medidas de ancho de labor, 7, 8 y 9 metros, configurables a 17,5, 19, 21, 23 y 26 cm. Otra de sus virtudes es su versatilidad y comodidad al momento del cambio de lote o de su transporte, debido al sistema de levantamiento de alas de forma hidráulica. Logrando un ancho de transporte de 3,5 metros con un despeje del suelo de 60 cm. Y un alto máximo de 3,7 metros, lo que la hacen única en el mercado. Para lograr una excelente estabilidad y convertirla en una de las máquinas más seguras y confiables, En total, cuenta con un chasis central apoyado en 8 trenes de ruedas duales con balancilla. En total, cuenta con 12 puntos de apoyo, logrando un perfecto copiado del terreno, aún en zonas menos accesibles o terrazas. Su tren de siembra permite combinar distintos tipos de cuerpos, según la necesidad del productor y teniendo en cuenta el tipo del suelo donde se va a sembrar. Por eso, desarrollamos cuerpos para suelos arcillosos, húmedos, secos y con piedra. Su tolva de 5000 litros posee fondos desmontables de muy fácil recambio, para poder pasar de granos finos a granos gruesos. Además, está dividida en 4 compartimentos, 2 para semilla y 2 para fertilizantes. Cada uno de ellos posee una boquilla que permite una rápida y óptima limpieza. Nuestra NEO permite además, adosarle tecnología de precisión, como Resision Planting, Mattermac y Geronsi, como así también, mandos hidráulicos y sistemas hidráulicos independientes.